Hola, buenos días, me llamo Andrea y esta es mi madre, Lumi, viene a contaros el cuento de Cenicienta. Bueno, pues como ha dicho la Andrea, voy a contar el cuento de Cenicienta, ¿vale? Había una vez una chica llamada Cenicienta que vivía con su madrastra y sus dos hermanastras. Desde la muerte de su padre, Cenicienta se había convertido en la criada de la casa y trabajaba duramente para contentar a la madrastra y a sus hermanastras. Un día llegó una carta en la que re-invitaba al baile del príncipe a todas las jóvenes del reino. La madrastra compró vestido bellísimo para sus dos sías y a Cenicienta le dijo, Si quieres, puedes ir al baile, pero no voy a comprarte un vestido nuevo. Cenicienta observó sus harapos. No podía ir al baile vestida de aquella manera, así que muy triste, tuvo que quedarse en casa mientras su hermana se iba al baile. Cuando se marchaba, iba burlándose de la pobre Cenicienta. Limpia bien la casa, Cenicienta. Si el príncipe pide nuestra mano, no querrá ver su sala, una sala tan sucia. ¡Ja, ja, ja! Y si te sobra tiempo, puedes venir al baile. ¡Ja, ja, ja! Cenicienta lloró desconsolada durante un buen rato, Pero de repente, toda la habitación se iluminó con una luz muy brillante y oyó una voz que le decía, No llores más, yo te ayudaré. ¿Quién eres, dio Cenicienta, muy sorprendida? Soy tu hada madrina. Repitió, rápido, no tenemos tiempo que perder. Tráeme una calabaza del huerto, la más grande que encuentres. Cenicienta obedeció al hada y fue a buscar una calabaza. Entonces el hada dio órdenes al gato. ¡Tú, tráeme siete ratoncitos! Y con una varita mágica, transformó la calabaza y lo ratoncito, una bonita caroza tirada por siete preciosos caballos. ¡Y ahora te toca a ti! Le dijo el hada. Con un movimiento de su varita, cambió los harapos de Cenicienta por un vestido azul con perlas cosidas en la cintura y sus zapatillas por unos zapatos de cristal. Cenicienta parecía una princesa. ¡Oh, hada madrina! ¡Qué feliz soy! ¡Ahora ya puedo ir al baile! ¡Sí, querida! ¡Puedes ir al baile! Pero recuerda una cosa. Cuando oigas tocar las doce campanadas de la medianoche, desaparecerá el encantamiento. Tu caroza volverá a ser una calabaza y desaparecerá tu maravilloso vestido. Pero eso, por eso debes salir del palacio antes de la medianoche. Cuando Cenicienta llegó a la fiesta, el príncipe se quedó prendado de ella. Las hermanastras comentaban, ¿Quién es esa? ¿De dónde ha salido? Pero el príncipe y Cenicienta bailaron durante toda la noche. Cenicienta lo estaba pasando tan bien que olvidó la rentencia de la hada hasta que oyó las campanadas que marcaban la medianoche. Entonces salió del palacio sin despedirse del príncipe. ¡Espera! ¡Ni siquiera sé tu nombre! Le decía mientras se la seguía. Cenicienta tuvo tiempo de subir a la carroza y desapareció en la oscuridad. Con la prisa, había perdido un zapato de cristal y el príncipe lo recogió. A la mañana siguiente, el rey envió mensajeros por todas sus tierras en busca de la doña de aquel zapato. Pero no aparecía. Finalmente, los mensajeros llamaron a la puerta de la casa de Cenicienta. La madastra hizo pasar a los enviados del rey e hizo probar el zapato a sus hijas. ¡Ay, ay! Un poco apretado, pero me entra, decía una de las hijas, con el pie hinchado y apretado en el pequeño y fino zapato. No, el zapato no es de tu medida, dijo uno de los mensajeros. Entonces los mensajeros vieron a Cenicienta. Y ella, de todas maneras, y ella, ella no puede ser la joven que buscáis. ¿Acaso iba vestida con harapos como ella? Y ella, protectó la madastra. De todas maneras, hemos de cumplir el deseo del rey. Todas las jóvenes del reino deben probarse el zapato. Cenicienta se probó el zapato y para sorpresa de todos, ese le iba ni pintado. El zapato brillaba en su pie como una olla. Cuando el príncipe lo supo, se quiso casar con ella. Y el príncipe y Cenicienta fueron la pareja de novios más feliz de todo el tiempo. Y colorín colorado, el que puso el zapato. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, me llamo Uri, ¿de qué país eres? Yo soy de Humanía. Llevo muchos años aquí. Yo 10 años. ¿Qué me habla de español? ¿Por qué no le quise comprar el vestido? Porque ella era muy mala y nada más que quería cosas para sus hijas, para la servienta no. ¿Cómo supo el hada que lo de Cenicienta, que Cenicienta estaba llorando? Porque la hada era una hada mágica y por eso ya ella sabía todo lo que pasaba y tenía que ayudarla para que ella llegue al baile. Hola, me llamo Daniel. ¿Cuántas hijas tenía? La madrasta tenía dos hijas. ¿Cómo se llamaba las dos hermanas? No lo sé, porque la Cenicienta sí, sé que se llamaba Cenicienta y era la doña de la casa, pero las hijas de la madrasta en el cuento no las pone como se llamaba. Hay cuentos que aparecen, Celia, nombre y otros cuentos que no aparecen. Que no aparecen. Maripi y Maripi. Hola, me llamo Tatiana. ¿Por qué se le perdió el zapato a Cenicienta? Porque ella iba corriendo, porque ella habrá tocado las doce campanadas de la noche y tenía que ir, pues se tenía que ir porque ya desaparecía el encantamiento que le hizo a la Cenicienta. Y ya corriendo, pues perdió el zapato. ¿La madrasta era muy mala? Pues sí, porque como aparece en el cuento, se ve que sí, que era muy mala con la Cenicienta. Lo que no debería ser. Hola, me llamo Andrea. Yo he visto la película de Cenicienta y la madrasta era muy mala. En la primera y la segunda, era súper mala. Hola, me llamo Leandro. ¿Por qué Cenicienta no se conoce el vestido? Porque ella no sabía. Ella no sabía y no sabía hacer el encantamiento que le hizo la hada madrina. La hada madrina era un... a ver... Era una hada y ya como ella veía todo, pues ella podía hacerlo, pero la Cenicienta no lo podía hacer. Hola, buenos días. Me llamo Natalia. ¿Por qué le trataban como una sirvienta? Porque la madrasta no la quería. Ella no la quería. La quería nada más sucia. Ella quería nada más sucia. La Cenicienta no la quería para nada. Hola, buenos días. Me llamo Ana. ¿Cómo era la calabaza que cubrió Cenicienta de grande? Era normal. Una calabaza normal. Chiquitita, pero la hada madrina la transformó en una camisa grande para que la Cenicienta quepa. Hola, buenos días. Me llamo Juanco. ¿Por qué la hada madrina le dijo a un gato que encontrará 50 ratones? Sí. Porque la hada madrina le hacía falta 7 caballos para engancharlo a la caroza y por eso el ratoncito la transformó en un caballo. Hola, buenos días. Me llamo Rubén. ¿Por qué la madrastra no le dejaba ir a Cenicienta al baile? Porque ella no quería que vaya al baile porque ella era más guapa que su hija. Y claro, si ella aparecía allí, pues el príncipe quería a ella, no a su silla. Y ella lo que quería es que el príncipe se case con su silla. Mamá, la has hecho muy bien. Un aplauso para mi madre. Mamá, la has hecho muy bien. Gracias por ver el video.